Música Saludos amigos míos sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX Bien este video programa quiero hacer un video rápido pero me da un poco de risa porque miren voy a hablar un poco de como el ser humano es un ser impredecible Impredecible en varios sentidos y en este caso voy a retratar algunas cosas unas cosas que pasan en las redes algo que me da un poco de risa Y no sé que es lo que le pasa a la gente no bueno si lo sé pero vamos a ver miren por ejemplo hay una instagramer vamos a ponerlo así Que es una de estas celebridades del mundo de los videojuegos una cosplayer y ya saben no de estas chicas que a veces se ponen en internet Saben como se visten como actúan y en mil personas les dan dinero ok está bien está perfecto porque incluso a mi y todos los que estamos en esta plataforma Hay un servicio que se llama superchat ok es algo natural no es como si te pusieses en la esquina te pintas de payaso o simplemente vas y redactas tocas música lo que sea no pones tu sombrero Y la gente te da una propina una propina un tip lo que sea no bueno eso es normal Pero esto un caso este en particular muy chistoso de esto que me hizo reflexionar sobre esta situación no y es el de esta Bell Telfin Que ya saben ni puedo poner imágenes porque o sea está tan loca la plataforma hoy en día que que estaba viendo no para ver si lo hacía si pone imágenes y todo Y pues no todos los videos de que están en crítica de toda esta situación están siendo desmonetizados ok y ya saben lo que conlleva una desmonetización Una desmonetización es sinónimo a que es muy posible que tu video esté dentro de una especie de show banning no de que no aparecen los motores de búsqueda Y vas teniendo como una especie de historial negro en tu canal y tu canal va bajando y por ende a la larga pues no va a ser recomendado en los buscadores y demás Bueno vamos a tomarlo vamos a tomar ese riesgo no importa a lo que voy es esto es que Y dense cuenta como la manera en la que venden la mercancía la manera en la que estas personas intentan no hacerse de su día a día y demás A veces llega al ridículo pero no es tan ridículo porque les va muy bien no esta chica por ejemplo agarra este graba bañándose en una tina y todo Y se le ocurrió algo que para muchos sería una estupidez algo así pero no lo fue no game over traía su traje de baño y todo estaba en la tina Y la cosa era que empezó a vender esa agua donde se bañó a la gente y la está vendiendo muy bien Adivinen en cuanto le está dejando la está dejando en aproximadamente 30 dólares cerca de 600 pesos mexicanos O sea en verdad una botellita de agua un frasquito que contiene esto y lo hay hay público hay gente E incluso tu lo ves no digo y como lo repito yo no soy un doble moral ni nada porque incluso cuando me han dado super chats se los he agradecido Es una forma de apoyo al canal y demás pero me da risa que hay tanta gente que y no es envidia no es envidia al contrario Que bien que lo hace y todo pero dense cuenta como miles de millones de dólares pueden ganar en un solo streaming Y es como aprovecharse esto que muchos comentan a veces del típico pagafantas o el típico chavo que no ha tenido mucho contacto Que de repente pues invita a comer invita a esto invita al otro le paga a las fantas por así decirlo Y creyendo que se ha ganado el cielo entre comillas vamos a ponerlo así o ya accedió a algo no un cumplido etc Pero no es una estupidez y de esta manera es que este tipo de cosas pues llegan a tener público llegan a tener éxito llegan a tener cuestiones En donde la lógica es algo que no existe no es como decir el ser humano es impredecible hace cosas que no son racionales Nos habían enseñado por ejemplo en economía no de que una de las máximas es que pues el ser humano tiene un comportamiento racional Hace decisiones racionales y todo pero a la larga te vas dando cuenta que no es así Que el ser humano no tiene un comportamiento ni un consumo racional Vemos que las marcas, vemos que el marketing, vemos que todo lo que son los medios de comunicación imponen consumo Imponen demanda sin que nosotros en verdad tengamos la necesidad por algo Porque que necesidad tendría una persona o cualquier consumidor de comprar agua sucia Agua en la que se baño a una persona O sea imagínense todos los oxívoros que ha de tener por ahí que se mete que ahí se fueron y todo Imagínate que alguien llegase a beber eso por alguna perversión o lo que sea Alguien se puede llegar a enfermar no digo lo dudo pero hasta ese nivel Gastarte 600 pesos mexicanos no que es más arriba un salario mínimo mexicano es de 100 pesos el día El más bajo el salario mínimo 100 pesos el día Una semana para comprar un frasco de agua cochina Se dan cuenta hasta donde llega la ridiculez Y bueno yo por ejemplo tengo una anécdota por ahí Este yo me acuerdo a unos amigos Ya tiene bastante tiempo fue una vez que llegó el papa aquí a México La última vez no sé si fue en el 2012 2013 no recuerdo bien O la cosa es que fuimos con un vecino ahí estuvimos echando unas chelas y demás Y él se iba a ir a donde iba a ir el papa y todo Y nos dijo no porque no se vienen este voy a vender aguas benditas y cosas mercancía del papa Y mis cuates pues estaban bastante verdes no sabía no tenía la malicia Y sabía que no iban a vender absolutamente nada porque quien te va a comprar un agua bendita Obviamente nadie el agua bendita no se vende no la compras Ese es algo así es lo pecado Pero el otro tipo era de estos que piensan Que él las puede todas y demás Y mis amigos sí vámonos vámonos no sé qué Y dije bueno sé que se los va a torcer Sé que no van a ganar Que van a tener el fiasco de su vida Pero adelante va Que vivan la experiencia de lo que es ser estafados por así decirlo Total se fueron al viaje Creo que no vendieron ni más de dos botellitas algo así Y es algo así Porque obviamente la gente como Como van a comprar agua bendita Quien la bendijo Quien o sea De donde Dicen que las estaban llenando con unas tinas Que decían Pero como a poco todo esto se bendijo Si con una esta botellita de agua Ya si la echas en el agua toda se bendice O sea dense cuenta Ahora lo extrapolo a este caso Que no es ni siquiera lo mismo Pero es muy similar En el sentido en el que vendes un objeto Que de cierta forma No tiene realmente mucha diferencia Sino que lo que sí diferencia todo esto Independientemente que de ambas cosas son Botellas con agua que son lo mismo Pues la cosificación La fetichización de esta mercancía Es lo que lo cambia ¿Y qué es lo que lo cambia? Pues en una Este Que es agua Agua bendecida por los dioses Y la otra Pues es una agua bendecida Por una cosplayer Pero bueno Agarraron una necesidad O más bien Algo que la gente quería Una oportunidad de mercado Y Y dijo La gente lo quiere Vamos a venderlo ¿No? Porque Esa es parte De De lo que tienen ¿No? O sea Tienen un mercado Bastante amplio Ahí está Como la que les decía ¿No? En unos videos pasados Windy Girl Que Ahí se dedica ¿No? Es Es un triunfo Es una Un negocio efímero Y rápido Y rápido Porque se agota Rápidamente La juventud No dura siempre E imagínate Que van a estar haciendo De aquí a 20 años ¿No? Esta Belle Delphine ¿Qué va a hacer? ¿No? Tiene casi 4 millones De seguidores Y obviamente Hay que aprovechar eso Porque Esto vende La juventud Vende El deseo Vende A ver ¿No? Órale Y es genial ¿No? Es genial En el sentido De que le está yendo bien Pero obviamente En 20 años Ya no van a tener eso Y de ahí Se desparece De un videoprograma Que quiero hacer Que Que ayer se me vino A la mente Y es Y es esta situación Recordarán Toda esta Por así decirlo La maldición Del grupo De los 27 O estas cosas Donde muchos Y le pasa mucho A estos actores Que empiezan Desde muy pequeñitos Desde que son chicos Llega el tiempo En el que ya son Adolescentes O están pasando Por una mediana edad Pero Es Tan Duro El mundo Del espectáculo El mundo De De lo que puede llegar A pasar ¿No? Con tu salud mental Recordarán La película De Eso O la de It De Stephen King De 1990 Bueno Ahí había Un actor Jonathan Brandis Y esto lo voy a comentar En otro video programa Ya voy a acabar este Pero era Simplemente para hacer Un preámbulo Que quiero hacer Jonathan Brandis Era De los mejores actores De los 90 Era Por así decir Es el que salió De Atrello En la película De la historia Sin fin 2 Y era muy solicitado En esos momentos Pero hasta el 2003 Que Pues ya nadie lo buscaba Ya tenía muchos problemas Ya O sea Fue su última película Borraron las escenas De esa película Y Y pues Esto lo orilló A cometer algo Bastante malo ¿No? Y es esto Es el éxito ¿Qué va a pasar ahora? Extrapolando todo eso Con muchos youtubers Mucha gente Como estas chicas Que Que pues es En el momento Están en la cima En el momento Tienen público Al por mayor ¿No? Porque pueden venderlo ¿Qué va a pasar? ¿O cómo va a llegar a ser Ese momento En donde se van a ver Bastante ridículas Poniéndose Orejitas de gato O intentando sacar El esoscote Cuando se les va a salir Una arruga O sea ¿Cómo va a llegar a ser? ¿Y por dónde van a pasar? O sea Que yo estoy vislumbrando Que van a ocurrir Cosas De Problemas psicológicos Bastante fuertes Entonces Era nada más Recalcar un poco esto Cómo El ser humano Es impredecible En el sentido De que puedes Llegar a consumir Cuestiones Que no son necesarias Para tu vida Pero que Si Se aprovechan De un instinto Si se aprovechan Por ejemplo En este caso El deseo Es algo de lo que Pues dijeron Ahí hay mercado Muy inteligente La chica Este Pero ¿Qué va a llegar A pasar? ¿No? Y como seres humanos Como personas Como consumidores Hay cierta responsabilidad También En lo que le va a llegar A pasar ¿No? Porque también Viene la crítica Destructiva Y es lo que les decía Ahí De la otra chica La Fernanda Nique También incluso Pues ya pasó Cierta parte De lo que ya era Anteriormente ¿No? La chica joven Bromista Etcétera Etcétera Se embaraza Tiene un hijo Y ¡Bum! ¿No? Le empiezan a llover Ya de repente Mucho hate Porque ya no es Aquel producto Que consumían Enojo No lo digo En mala manera Sino En un sentido Figurado Y de acuerdo A como Las personas Consumen Las redes Hoy en día ¿No? Porque es un producto ¿Ok? Yo Pablo La Gran Humana MX Incluso es un producto De entretenimiento Para mucha gente Mucha gente Lo ve Por diversas situaciones Puede ser Porque si Porque se escuche Alguna cuestión Que sea de interés Porque hago Crítica social Que es de interés Y hay otras personas Que simplemente Lo ven Para pasar el tiempo ¿Ok? Es un producto Todo esto Toda creación De contenido En las redes sociales Son productos ¿Ok? Ya depende De cada uno Darle La fetichización Que deseen ¿No? Ok Pero ahora En el caso De la gente Que es realmente Exitosa En esta Empresa En este Negocio Vamos a ponerle ¿No? De la creación De contenido Puede llegarle A pasar lo mismo Que a muchas De estas personas Que han estado En el mundo Del espectáculo Anteriormente Que llegaron A la cima Y que de repente Pues ya saben ¿No? Así es el mundo Del espectáculo Y esto continúa Y la gente Pues obviamente No te van a recordar Por siempre El mundo continúa La función Tiene que continuar Como dicen Por ahí Y es así Entonces señores Hasta aquí Los deja Pablo De su gran Humana MX Nos vemos Hasta el día De mañana Que tengan Un excelente Fin de semana Recuerden esto Siempre Piensen críticamente Sean ustedes mismos Conózcanse de verdad Quienes son Y sean empáticos Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video.